Atención, el siguiente video contiene spoilers del final del manga de Attack on Titan y es una discusión tomando como base únicamente el contenido del manga. Si bien podría decirte que tal o cual no me gustó, me parece poco objetivo dado que una obra se considera desde el principio hasta el final. Por eso, está dividida en varias partes, inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Puede variar, pero una obra es en sí un todo y no fragmentos que me gusten o no me gusten, o al revés, fragmentos que me encanten y por los cuales yo considere que es la mejor obra. No digo que todos tengan que considerarlo así, pero Shingeki no Kyojin es un todo, o al menos esa es la intención que Hajime Sayama tenía y que él mismo ha dejado plasmada al final. Para concluir el último tomo de Shingeki, el 34, las versiones actuales de otro universo de Eren, Armin y Mikasa discuten acerca del final del manga después de haberlo visto en el cine y quien parece totalmente desagradado con el resultado es Armin, quien menciona que fue demasiado predecible desde el comienzo, teniendo un punto, y es que en el arco argumental inicial de la serie, y Sayama ya había planificado y dejado en claro que Eren había muerto o que moriría, en este caso siendo devorado, lo cual cambiaría con su aparición como titán cambiante. Incluso varios pseudo críticos de internet se sintieron ofendidos porque realmente se creyeron la muerte de Eren y consideraron que fue revivirlo, comparándolo con Shenlong y Dragon Ball, etc. Pero en realidad esto tenía un objetivo un poco más artístico, lo que me parece incluso a veces una excusa barata para tirarle popó a la serie. Armin es quien le comunica originalmente a Mikasa la noticia del fallecimiento de Eren, junto con el resto de su escuadrón, tanto en el borrador de Antes de convertirse en un manga más largo como en el capítulo piloto del 2006, en el que su protagonista Murakumo terminaba muriendo. Armin, del universo actual, parece no estar de acuerdo con que Sayama conserve la misma idea que llevaba teniendo desde el piloto, desde hace más de 10 años, acerca de un protagonista con destino trágico, y que por otro lado, habían tantos cabos que quedaron sueltos y elementos a lo largo de todos estos años, que pudieron tener más relevancia o exploración. Mikasa dice que al final todos los adelantos tuvieron una resolución en lo visual, lo que se conoce como foreshadowing en inglés, que es una manera narrativa en la que lo visual tiene una armonía con el presente, pasado y futuro de lo que va a ocurrir. Para ti, ¿quién tiene razón? ¿Mikasa o Armin? Escríbelo y analizaremos los elementos que nos podrían dar una respuesta. ¿Cómo se creó el muro de Colosal? Me gustaría comenzar con esa pregunta. El controlar a los Colosales y cómo se formaron como tal los muros, sigue siendo un hueco dentro de la serie. Siendo un hueco dentro de la serie, del cual solo tenemos una pista en el capítulo 55 titulado Dolor, el cual casualmente no fue adaptado en la tercera temporada. Los hombres se convierten en titanes y los titanes en los muros. Repito que este diálogo se omitió en el anime y es de suma importancia, porque revela la capacidad de Carl Fritz de hacer algo así posible con el poder del fundador, transformar a los aldeanos en titanes y después transformarlos en colosales. Parece tomar sentido si en algún punto del pasado los titanes ingirieron el fluido espinal del Colosal y fueron transformados. En Shingansina, durante la batalla, Erwin observa con sus propios ojos como el bestial controlando a los titanes con algo parecido a la coordenada y gracias a su sangre real crea un muro hecho de titanes puros como estrategia de guerra, validando más la teoría y la de su padre. Por un lado, la trama solo explica que ocurrió mediante el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz al limitar el poder del fundador a su linaje. Eso ya lo sabemos todos. Limitó también la conciencia de Ymir Fritz a ser una esclava que obedecía a todos aquellos que tuvieran esa genética. Eren, antes de liberar a Ymir y esta a los colosales, logra ver la manera en la cual ella se encontraba construyéndolos uno por uno, como los cuerpos de los cambiantes, así como describía a Shing al estar siendo construido por ella, que podría sentirse como años, incluso una eternidad y a su vez era un pequeño instante. En el capítulo 135, Erwin entra en contacto con el titán O'Kapi y al momento de ocurrir esto, él aprecia la figura de la fundadora Ymir como un fantasma, al igual que las víctimas del capítulo 131 antes de morir en los pies de los colosales. Esto conlleva que se liberen los titanes de anteriores generaciones, de los nueve poderes titánicos para defender lo que quedaba de Eren. El cuerpo de Erwin es transportado a lo que parece una dimensión vacía. A diferencia de Shing, él está inmóvil y lo único que observa es a Bertolt, en paralelo al capítulo 85 del sótano, en el que después de devorárselo, tiene un sueño en el que observa el rostro del colosal con un ojo lagrimeando mientras Sasha, en su sueño, menciona que le duelen las heridas provocadas por el titán blindado. En esta viñeta, Armin observa a Bertolt llorando. Eren ya había confrontado a Armin sobre la conexión con las memorias de él, centrándose en que los sentimientos e intereses hacia Annie creaba un vínculo que manipulaba su cerebro. La hoja es paralela a cuando Levi tenía en una mano la vida de Erwin y la vida de Armin. Esto en el manga 83 y 84. Ahora, según sus palabras del manga 136, escogió a Armin por ver el mismo brillo en los ojos que tenía Erwin. Un momento visualmente importante es el paralelo intencional que existe entre la muerte de Bertolt frente al titán de Armin antes de ser devorado, y también como cuando sale después de romper el muro y provocar el fallecimiento de Carla, encontrándose frente a frente con el titán de Dana Fritz. Aquello debía dar como resultado que él se ha devorado, pero según Eren, él evitó dicho destino, sacrificando a su madre por la vida de su amigo. Esto no es un simple dato al azar que Eren decide revelarle a su amigo de toda la vida, dado que el hilo conector con Dana Fritz toma mucha relevancia cuando Armin se encuentra con un Sikh más joven moldeando arena, de la misma manera que Ymir moldeaba su cuerpo para recuperarlo cuando estalló la lanza relámpago intentando matar a Levi, mencionándole a Armin que Ymir le ha devorado también. También es un paralelo con el Eren que aparece en el centro de la coordenada y se encuentra con un Sikh más viejo que dice haber estudiado el voto de la anuncia a la batalla y cómo romperlo, siendo la versión más parecida a Carl Fritz que existe, el creador de los muros y quien impuso dicho requisito de la sangre real y quien según las palabras de Erwin podía transformar a los eldianos de titanes a titanes colosales a voluntad, creando un ejército con estos mismos. Hay que recordar cómo los nueve titanes son distintos los unos de los otros, pero cada uno representa un aspecto diferente del alma de Ymir. Tanto Sikh como Armin entienden la manera en la que todos están conectados a través de la fundadora antes de detener el retumbar y cómo esa conexión buscaba que ellos trabajasen juntos. Contrario a lo que menciona Willy Tibur, que hace 100 años, aquello los orilló a enfrentarse los unos contra los otros en lo que fue conocido como la Gran Guerra de los Titanes, que dio como resultado el retiro de Carl Fritz a la isla y la creación de los muros hechos de colosales. Al final, los nueve poderes titánicos, gracias al control real de la sangre de Sikh, trabajan juntos, al unísono, atacando a los enemigos de la alianza, obedeciendo la orden de Sikh, vemos a Kruger, Grisha, Porco, Marcel, Ymir y al propio colosal de Bertolt, colgando como un paralelo a cómo se encontraba lo poco que daba del esqueleto de Eren, donde se encontraba oculta su cabeza dentro de la boca. Otro aspecto relevante es cómo Sikh pregunta por sus lentes al ser derrotado por Levi. Este le dice que se perdieron y que ya no los necesita. Armin, al momento de convencerle de que la vida vale la pena por lo que es, por las pequeñas cosas, como lanzar la pelota, como recuerda Tom Cusaber y esos lentes, este se manifiesta en los caminos. El Armin de la dimensión alterna parece un detalle tonto, la verdad, pero posee lentes, lo cual encuentro especialmente extraño cuando vemos la gran viñeta artística que representa y se llama, en donde el titán de Tom Cusaber sostiene el cuerpo de Armin y se aprecian los anteriores titanes de ataque, Kruger y Grisha con Bertolt al fondo. Parte de las memorias del futuro que recibió Eren Kruger antes de darle el poder a Grisha acerca de que salve a Armin y Mikasa, y esto era la principal misión de todo, fue encargarle amar a alguien dentro de los muros, que tenga esposa y termine con el ciclo de odio de los eldianos. Esto toma sentido al saber la historia de fondo de Cusaber, el cual perdió una esposa e hijo, por la diferencia que existía entre eldianos y marleanos, provocando que ella se suicidara. Algo que no ocurriría en los muros, la figura paterna de Grisha manifestándose también ahora con lentes, similar al papel que Cusaber desempeñaba haciéndose pasar por marleano, es precisamente lo que orilla a Zeke a usar el poder del primigenio en Eren, pensando que le habían lavado el cerebro, provocando que esto libera a los colosales, al darle el poder a Eren por un momento. Una de las escenas más fuertes y dramáticas de la serie, es la que es diametralmente opuesta al final de la vida de Eren a manos de Mikasa, en el que le muestra un universo alterno en el que ambos están juntos, siendo la señal de que le amaba por encima de todo. Y cuando Eren, tiene que decirle lo opuesto, que le odia, justificándolo con que su instinto Ackerman es lo único que los mantenía unidos, instinto que despertó cuando niños al ordenarle que luche, diciendo precisamente las habilidades que harían posible que ella pueda llegar hasta dentro de la boca del fundador de Eren y cortarle la cabeza. Al momento de mencionar esto y ver las lágrimas de Mikasa, Armin decide atacar, pero es detenido por ella, validando más aún el punto de Eren. Esto lleva a que ambos se enfrenten. Mappa, en la adaptación del anime, integró varios elementos importantes que le dieron más profundidad a los golpes entre Armin y Eren, colocando una pintura del océano y barcos en él, en alusión a una de las representaciones más artísticas del retumbar, los colosales emergiendo del agua. Como en el ending dibujado por Isayama, siendo una referencia a la pintura de la gran ola de Kanagawa, la cual, más allá de ser popular, representa una narrativa similar a las del manga, al contar una historia con los elementos presentes en la pintura. Los colosales arrasaron con todos los buques y naves del mundo, llegando a presentar al demonio de la tierra para Marley. Con la pintura de fondo, se conecta con la escena de algo que ocurriría hasta más adelante, que es Eren transformándose en su forma de colosal para enfrentarse a Armin. Esto, como él explicaría en el manga 139, era para mostrar a Armin como el salvador de la humanidad al detener a Eren, cumpliendo el papel de Elos, y el de la familia Tibur con el martillo de guerra, pero ahora ese papel lo interpretaba el colosal, separándolo de los que aplastaban el mundo. Sabiendo esto, Eren decidió tener un último momento con Armin como amigos, y en su forma más pura, como un niño que crece junto a él, siendo un fragmento del alma de Eren, en su amigo, en el que ambos exploraron todo lo que decía el libro, la motivación para salir en un principio y convertirse en soldados, conocer ese mundo exterior. Incluso un momento importantísimo, es cuando Eren se transforma en titán cambiante voluntariamente, por primera vez, y queda atrapado junto a la roca de Thrust. Armin le pregunta el por qué quiso salir si sabía que era horrible. Eren le responde lo mismo que Tibur, porque nací en este mundo. Algo interesante es cómo Eren puede controlar el poder del colosal mezclándose con él, como el falco con el bestial, lo cual se justifica en algún punto el por qué Armin no podía moverse, ya que existía este vacío en su memoria con el Eren pequeño, vacío que fue eliminado por Eren para recuperarse más tarde, usando otra habilidad de Carl Fritz de manipular la memoria por medio del fundador, eliminando fragmentos de esta misma. Esto lo hizo con todos, con Mikasa, con un universo alterno, y lo más importante, con Connie, al mencionarle que su madre volvería a ser humana, ya que retiraría totalmente el poder de los titanes del mundo. Carl Fritz tenía la capacidad de usar el poder de los titanes para transformarlos y también para convertirse en colosal. Armin simplemente era el catalizador del poder, ya que el objetivo de Levi de cortar la cabeza a Zeke no era solo venganza, sino que eso terminaría la conexión entre él y Eren deteniendo el retumbar, por lo que la sangre real del bestial era la batería o carga o energía del fundador para extraer las habilidades que naturalmente Eren no podría extraer gracias al voto de renuncia. Y como se apreció en el capítulo 137, Titanes, Zeke fue el que terminó con el retumbar y después murió al perder la cabeza como Eren, teniendo ambos el mismo destino a manos de un Ackerman, pero con diferente motivación. El final tiene un desorden curioso, dado que hay una página cuando Armin recupera sus memorias de los momentos antes de llegar a donde se encontraba el titán de Eren, en el que un ave conecta ambos momentos, en paralelo también con cómo caía el titán volador de Falco. Las últimas páginas del manga 139 y el manga 131 están conectadas, en donde se encuentran Armin y Annie. Comprobando el fragmento de Bertolt presente y vivo aún en él a través de sus memorias, siendo el catalizador Annie Leonhardt. El torso de Bertolt, transformado en colosal, pasó de intentar devorarse a Reiner a proteger a Annie, mostrando sus verdaderas intenciones grabadas en su poder titánico incluso. Esto podría justificarse, si lo recuerdas, con cómo Reiner pasaba su conciencia al titán cuando Levi también intentaba cortarle la cabeza. Acá, Bertolt le mencionaba que esta era una técnica muy difícil, pasar la conciencia al cuerpo del titán, por lo que Armin habría recibido sus memorias porque Bertolt había grabado dichas memorias o dichas intenciones hacia Annie en su titán cambiante. Annie le agradecía abriéndose un poco hacia él, agradeciéndole por haber hablado por una roca y manteniendo su cordura, como ella lo describía al escuchar únicamente a él y Hitch. Armin, manifestando lo poco que quedaba de Bertolt, le confiesa que la extraña, a lo que Annie mostraba ser ajena a sus sentimientos. Acá aparecía un ave similar a la que observa Mikasa en la tumba de Eren y la que dejaría caer una pluma mientras ahora los salvadores y embajadores del mundo regresaban a hacer las paces más adelante. Lo cual Annie aún dudaba mucho, dado lo ocurrido. Similar a cómo ella tenía miedo de que le cobren lo que hizo, ya que había asesinado a muchísimos compañeros suyos, comenzando por el primer escuadrón de Levi. El ciclo de odio es algo que parece no poder borrarse nunca. Armin le mencionaba con el diálogo con la cabeza de Eren aún viva que él aún creía que existía un lugar para ellos al otro lado del mundo, en parte simplificando lo que querían cuando niños. Es por eso que la conexión con la imagen que ve Armin del pequeño Eren corriendo antes de borrar la memoria es importante, aquello de que él aún veía un espacio para Eldia más allá de los muros, en ese mundo que les negaron. El conflicto jamás dejó de existir, ni cientos de miles de años después una vez ellos vivieron esa larga vida juntos, y el árbol en donde se encontraba Eren creció hasta hacerse gigante, como donde cayó la fundadora. El conflicto nunca se borró del mundo, incluso llegó a arrasar la isla cientos de años después. Pero Eldia, así como el pequeño indefenso Armin en su época, nunca huyó y nunca perdió. ¿Qué te parece? ¿Esta manera podría cerrar todos los hilos que quedaron con respecto al retumbar de la tierra que fue el eje central del final? ¿O aún piensas que hay cabos sueltos? Si es así, déjame en la caja de comentarios. ¿Para ti qué sería un cabo suelto en el retumbar? En el retumbar, el desenlace de la serie, el final. ¿Qué pasa con la realidad? ¡Gracias!